Un 737 se estrella contra un pequeño turbohélice que hay en una pista de aterrizaje y lo destroza. Fue como estar en medio de una bola de fuego. Dos meses después del 11S, un Airbus 300 se estrella. La cola se ha roto misteriosamente. ¿Cuánta sangre hay que derramar antes de emprender acciones correctivas? La seguridad tiene un precio. Un avión Jumbo L-1011 pierde altitud de forma inesperada y cae en picado contra los Everglades. ¿Qué causa el desastre? Toda mi ropa saltó por los aires. A pocos kilómetros de una pista de aterrizaje, un avión a reacción se queda sin combustible y se estrella contra una ladera. No hace falta ser experto aeronáutico para saber que si te quedas sin tores, cuesta volar. Y un vuelo rutinario de enlace de Continental cae de repente en picado en un subrubio atestado de búfalo. Lo hicieron mal. Errores, despistes, distracciones y en algunos casos poca cabeza sin más. Todos estos accidentes los causó el error humano. Las consecuencias para toda la operación son devastadoras. Si uno de los tuyos puede haber cometido un error que haya provocado esta calamidad, esta tragedia. ¿Por qué se estrellan los aviones? Error humano. Hay muchas razones por las que se estrellan los aviones. Mal tiempo, complicaciones mecánicas y fallos estructurales. Pero, según un estudio publicado por la AFA, a menudo la causa es un simple error humano. El error humano sale en más o menos el 80% de los accidentes de aviación. Los componentes mecánicos de los aviones los cambias. Cambiar cómo piensa la gente o cómo reacciona ante determinadas circunstancias es mucho más difícil. En este programa, nuestras reconstrucciones animadas les pondrán donde no ha estado ninguna cámara, pegados a los aviones para que vean cómo y por qué ocurrieron los desastres. Parece ser un aterrizaje normal. El vuelo 1493 de US Air baja los trenes de aterrizaje principales mientras desciende hasta la pista del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y de golpe... El 737 se estampa contra un turbohélice que está en la misma pista, aplastando del todo al avión más pequeño. La ventana empezó a derretirse. A principio de la tarde del 1 de febrero de 1991, el vuelo 5569 de Sky West, un turbohélice con 10 pasajeros y dos tripulantes a bordo, se dirige hacia la intersección de la pista 24L. Despegar desde la intersección, sobre todo con los turbohélice, era una manera de hacer el vuelo más eficiente. Y podían salir con mayor rapidez. A las 6.04 de la tarde, una controladora aérea le da permiso al Sky West para acceder a la pista, pero le aconseja que se mantenga en su posición. En ese momento ocurrió una de las causas principales del accidente. No les da permiso inmediato para despegar. Hay un retraso. Cada segundo que pasa aumenta el riesgo. Se debe a que a unos minutos antes, al vuelo 1493 de U.S. Air, un 737 que ha salido de Siracusa, Nueva York, le habían dado permiso para aterrizar en la misma pista. Solo ven las luces. Les parece una pista de aterrizaje normal. Aunque se van acercando más y más, aún no pueden distinguir las luces del avión de las luces de la pista. Son del mismo color. Los trenes de aterrizaje principales del Boeing 737 tocan tierra y mientras baja el morro, las luces de aterrizaje iluminan al turbohélice. Es la primera vez que el capitán ve el avión. El impacto produce una explosión y el avión pequeño estalla en llamas, pero el 737 no puede parar. A más de 110 kilómetros por hora, derrapa y acaba chocando contra un cuartel de bomberos abandonado. El suelo empezó a agrietarse y empezó a salir humo justo por delante del asiento. Fue como estar en medio de una bola de fuego. Todas las ventanas se iluminaron de naranja. Veía a todos los pasajeros que me tenían a la vista mirándome para saber qué hacer. Los auxiliares de vuelo empiezan a dar órdenes para evacuar, pero debido al fuego no se puede usar ninguna de las salidas de la izquierda. La puerta de adelante a la derecha está dañada y no se queda abierta. Solo unos pocos consiguen huir por ella. Saltamos del avión. Empujé a la primera persona porque pensé que era romperse la pierna o no volver a verla. La salida del ala derecha se queda bloqueada, así que solo queda una salida para que huyan los pasajeros. La parte de atrás a la derecha. Al final salen con vida 67 de los 89 pasajeros y tripulantes. Pero no todo el mundo llega a las puertas. Nos pusimos donde el morro del avión y vimos al copiloto intentando salir por la ventana. Cogí la escalera, una pequeña de poco más de 3 metros y medio, y la arrimé al morro. Pude subir unos pendaños y ayudar a salir al copiloto, sacarlo, acunarlo como a un bebé y bajarlo. Luego lo puse a salvo con otro bombero. El capitán y el auxiliar de vuelo jefe están entre las víctimas. Recuerdo que me sentí muy apenado porque dos de mi equipo habían muerto y muchos pasajeros. Concentrados en el 737, pocos saben que hay un turbohélice aplastado debajo. El avión está tan retorcido y destrozado que es irreconocible. No hay supervivientes. No supe que le habíamos dado a otro avión hasta que en la terminal nos hicieron el triaje. Les pregunté por la tripulación y me dijeron cuál. A continuación intentaremos descubrir qué pasó exactamente. Cuando el vuelo 1493 de US Air se choca contra el vuelo 5569 de Sky West, las consecuencias son catastróficas. 22 personas a bordo del vuelo US Air mueren, incluido el capitán. Los 10 pasajeros y dos tripulantes del avión pequeño de Sky West también mueren. Sería rarísimo que en el Sky West supieran qué había pasado. Fue instantáneo. Los investigadores emprenden de inmediato la siniestra tarea de averiguar qué falló. John Cox, que ahora es analista de aviación de la MSNBC, era por aquel entonces investigador en la Asociación de Pilotos de Aerolíneas. Es uno de los accidentes aéreos más duros que he investigado, porque algunos de los cadáveres aún estaban ahí. Estas cosas siempre son una catástrofe. Pero es imprescindible que un grupo de personas hagamos este trabajo para entender qué ha pasado y que no se repita. Aunque la escasa visibilidad de la pista desde la torre y el brillo que les daba de pleno son parte del problema, los investigadores se centran en el control aéreo. Para los controladores aéreos, ser multitarea es parte de la rutina. 0-9-2-9, vire a la derecha por el 31 y espere. Vale. Dan permisos de aterrizaje, de despegue. Lo de hacer varias cosas a la vez esa tarde no hubiese sido raro. Lo que sí es muy raro es que los controladores no se acordasen de que tienen un avión preparado en la pista. Pero según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, es justo lo que pasó. Resulta que a la controladora se le olvidó sin más que el Sky West estaba en la intersección de la pista. Pasaban cosas que la distrajeron. Luego llegó el 1493. Miró. El final de la pista estaba despejado. Fue un error humano. En las audiencias de la Junta, la controladora, Robin Worsher, declara que al principio creyó que había sido un atentado terrorista. El 1493 de US Air pasó el umbral de pista con normalidad. Cuando el avión explotó, supuse que una bomba, que el avión tenía una bomba a bordo, que estalló. Entonces, Worsher se acuerda de que había otro avión en la pista. Fui a control terrestre y dije, mirad si tenéis contacto con el 569. Fui a la supervisora y le dije, creo que con ese se ha chocado el US Air. Era la responsable de garantizar que no se chocase con otros aviones. Pero fracasó. El sonido era casi insoportable. David Kelly, el primer oficial que sobrevive, declara que ni al capitán ni a él les dijeron que había otro avión en la pista. Creíamos que la pista estaba vacía, pero de golpe apareció el avión de la nada. Se apagaron las luces de la cabina y se encendieron las de emergencia. Para el auxiliar de vuelo, Bill Ibarra, que sufrió heridas graves, la audiencia es muy emotiva. Me sentí muy agradecido cuando los pasajeros supervivientes me dieron las gracias por lo que hice. Como consecuencia de la colisión, los despegues desde intersecciones de noche ya no están permitidos. Y mientras estén en la pista, a los pilotos se les anima, aunque no se les exige, que les recuerden a control aéreo que están esperando instrucciones. Estos procedimientos se podían haber hecho perfectamente antes del accidente. Se pudo haber evitado sin problemas. Al otro lado del país, y casi 20 años después, hay otro accidente provocado por un error humano. El vuelo 3407 de Continental Connection se acerca al aeropuerto de Búfalo para aterrizar. El turbohélice se encabrita, entra en pérdida y empieza a dar una serie de giros terroríficos. El piloto lucha por hacerse con el control, pero el avión cae casi 500 metros en picado y se estrella contra una casa. 12 de febrero de 2009. Las tormentas de invierno retrasan dos horas la salida del vuelo 3407 del aeropuerto internacional de Newark, en New Jersey. Una vez despeguen, el vuelo solo tardará una hora en llegar a Búfalo. Pero a poco menos de 5.000 metros de la pista, el capitán se ve en apuros. La velocidad era un poco mayor de lo que esperaba e hizo unos ajustes. Redujo la potencia y extendió el tren de aterrizaje, que incrementa mucho la resistencia. La velocidad descendió con mucha rapidez, tanta que se activó un dispositivo de aviso del avión. El sistema de alerta parece coger por sorpresa al capitán, pero una simple corrección debería bastar para recuperar la velocidad. En vez de bajar el morro para coger más velocidad, le dio máxima potencia y lo elevó. Tendría que haber hecho justo lo contrario. Los aviones suelen volar con el morro ligeramente hacia arriba. Así, el aire se mueve más rápido sobre la parte superior del ala que por debajo, creando la importante diferencia de presión necesaria para la elevación que hace que vuelen los aviones. Pero si se eleva demasiado, el aire empuja contra el ala en vez de fluir por ella y hace que el avión entre en pérdida. Cuando entró en pérdida, el avión se volvió inestable. Rodó hacia un lado y luego hacia el otro. Seguía con el morro elevado. El sistema de protección de pérdida del avión intenta tomar el control bajando el morro para ganar velocidad. Pero el capitán sigue elevándolo, haciendo así que el avión vuelva a entrar en pérdida. Tras tres entradas, es imposible recuperarse. El avión se estrella en el centro del pueblo de Clarence, a ocho kilómetros al noreste del aeropuerto de Buffalo. Todos los que van a bordo, así como una persona en tierra, mueren. Una de las víctimas es la hija del expiloto de Continental, Mike Loctus. Madeline iba a un partido de reunión. Era un partido del programa femenino de los alumnos de la Universidad del Estado de Buffalo. Puse un momento la tele por la noche para verla. Y entonces vi todas esas llamas y apagué la tele. A continuación, la falta de experiencia desemboca en desastre para un piloto que malinterpreta el avión y las circunstancias. Cuando el vuelo 3407 de Continental Connection, operado por Golgan Air, se estrella en un suburbio de Buffalo en una noche invernal de febrero de 2009, no hay supervivientes. La tragedia plantea muchas preguntas. La velocidad disminuyó y tras seguir con lo del morro y los giros, el avión cayó en picado y tuvo un descenso pronunciado, del que no se recuperó. Los investigadores se preguntan por qué el capitán reaccionó de forma equivocada cuando entraron en pérdida. Según la Junta, parte del problema pudieron haber sido las habilidades básicas del piloto. El informe dice que el capitán, Marvin Renslow, nunca le reveló a Golgan, el operador regional del vuelo 3407, que había suspendido varios exámenes de certificación. Parece ser que no fue sincero del todo con eso. Pero mientras estuvo en Golgan, también suspendió algunas de las pruebas en los vuelos de prueba que hizo. Al final, el capitán Renslow aprueba todos los exámenes necesarios. Golgan señala que su entrenamiento de la tripulación cumple o supera los requisitos de la AFA, pero la exinspectora general del departamento de transporte, Mary Schiavo, dirige la atención hacia lo que a ella le parece un problema de las líneas aéreas regionales en general, los recortes. El modelo de negocio es volar con aviones baratos y ahorrarse un montón de dinero porque tienen contratos de precio fijo. Así que si vuelan con aviones baratos de forma barata, ganan dinero con el contrato. Si los pilotos y los aviones son más caros, no. La Asociación de Aerolíneas Regionales lo niega y le dice a las noticias de la NBC que se centran en la seguridad, la profesionalidad y la fiabilidad del servicio. Aún así, hay diferencia en el sector sobre cuántas horas de vuelo hacen falta para pilotar un avión comercial. Puedes acabar con apenas 350 horas de experiencia. Y lo que pasa es que cuando la gente sale de la escuela de aviación y cumple los requisitos exigidos por el gobierno, pasa a las regionales porque son las que les contratan. Aunque las aerolíneas más importantes suelen pagar más, también exigen que los nuevos contratados tengan como mínimo 1.500 horas de vuelo. La culpa también podría ser del entrenamiento que les dio Colgan a los pilotos sobre el sistema de protección de entrada en pérdida Q400. Aunque cumplía los requisitos de la AFA, parte del entrenamiento fue solo teórico, no práctico. La formación dura 15 minutos. Y ni los cumplieron. Lo hablaron en la escuela de tierra. Si saltan las alarmas y te quitan la palanca, la reacción natural es cogerla y echarla atrás. Es lo que hizo. Porque no lo entrenaron. El informe de la junta también habla del cansancio de la tripulación. Ni el capitán ni el copiloto pasaron la noche en un hotel o en sus propias camas, sino en una sala de espera, lo que va contra la política de Colgan. Una vez al mando, se saltaron la regla de cabina estéril, lo que pudo haber hecho que se distrajesen. Durante los despegues y las aproximaciones a los aterrizajes, el piloto, el copiloto y toda la tripulación solo pueden hablar del vuelo. Parece que la conversación trivial que llevaban les distrajo el tiempo suficiente para que llegasen al punto preocupante que les hizo reaccionar. El accidente genera tanto debate que en verano de 2010 el presidente Obama firma una ley aprobada por el Congreso que obliga a que los pilotos comerciales tengan un mínimo de 1.500 horas de vuelo. Pero más allá de eso, hay otras medidas de seguridad. Le exigen a la AFA que le dé más importancia al cansancio de los pilotos. Que las aerolíneas digan quiénes operan sus vuelos para que la gente ya no pueda comprar un billete de Colgan sin saberlo. Es una ley muy importante. Las empresas les fallaron. No les dieron las herramientas que necesitaban. Eran dos pilotos relativamente sin experiencia. Es lo que hay. Ocho años antes hubo otro desastre aéreo sobre Nueva York causado también por un error humano. Un Airbus A300 despega desde el aeropuerto JFK hacia Santo Domingo, en la República Dominicana. Poco después del despegue se topa con turbulencias intensas. El avión alabea, se eleva y de repente se le rompe la cola. La nave cae en picado hacia una zona residencial de Queens, en Nueva York. Todos los que iban a bordo tuvieron un viaje espantoso en el último minuto antes de estrellarse. Las 260 personas a bordo mueren, además de cinco personas en tierra. Los investigadores se preguntan cómo y por qué se ha roto la cola del avión. 12 de noviembre de 2001. Una mañana soleada de otoño. El vuelo 587 de American Airlines se eleva hacia los cielos. En la cabina hay dos pilotos con experiencia. El copiloto, Sten Moline, y el capitán, Ed States. Le encantaba ir en avión. Le encantaba estar al mando. Respetaba el papel y el trabajo de todos. El copiloto lleva el avión que va a unos 8 kilómetros por detrás de un 747 que se dirige a Japón. Pero como el Airbus se eleva más rápido que el avión delante de él, el vuelo 587 enseguida se mete en la estela del 747, lo que hace que el avión de American Airlines tenga turbulencias. Esto no es raro. Las estelas de los aviones se parecen mucho a las de los barcos. El vehículo crea un desplazamiento en el fluido, en un caso el agua, en este el aire. Esta simulación de la AFA muestra a otro avión metiéndose en turbulencias de la estela. Las puntas de las alas crean lo que se llama estela turbulenta. Es como un cono enorme que sale del extremo del avión de delante. Si el que va detrás lo intercepta, notas como vaivenes. Normalmente dura poco, pero puede haber varios. Es justo lo que pasa con el vuelo 587. Hay dos estelas turbulentas. Aunque el ojo humano no las ve, las hemos representado en la reconstrucción. La primera hace que el avión alavee a la izquierda y el copiloto retoma el rumbo enseguida. Pero 15 segundos después, el avión coge otra estela. Cuando el piloto se metió en la estela turbulenta y el avión empezó a lavear, hizo las correcciones de control de vuelo que consideró necesarias para volver a estabilizar el avión. Pero en vez de estabilizarse, el avión se mueve violentamente en los tres ejes de vuelo. Alavea izquierda y derecha, va de un lado a otro y sube y baja. Entonces ocurre lo impensable. Se rompe la cola. El avión alavea a la izquierda y se desploma en el barrio residencial de Bell Harbor, en Queens. Apenas dos minutos y 24 segundos después del despegue de rutina, todo el mundo a bordo del 587 muere. La mujer del Capitán at the States, Mary, está en casa cuando se entera de que ha habido un accidente en Long Island y se pone en contacto con American Airlines. Hablé con uno de los pilotos jefe de Nueva York. No fue la mejor manera de decírmelo, pero pregunté que si Ed era el piloto y me dijeron que sí. Son unas pérdidas terribles, una situación espantosa en un barrio residencial. Parece una zona de guerra. Si lo has visto por la tele, es horrible. Sucede apenas dos meses después del 11-S y la gente se pregunta si ha sido otro ataque terrorista. Estén todos tranquilos. Hemos hablado con la Casa Blanca. Tenemos protección. En plena situación de ansiedad, la Junta trabaja para averiguar por qué se rompió la cola del avión. A continuación, indignación por la causa oficial del accidente del vuelo 587 de American Airlines. Cuando en noviembre de 2001 se estrella el vuelo 587 de American Airlines en una zona residencial de Queens, las heridas del 11-S todavía están muy recientes. La industria estaba recuperándose. Había caído el tráfico. La gente tenía sus reservas. En 40 años que llevo en la industria, jamás había visto un periodo semejante. El avión... El motor cayó. Dos meses después del ataque, cae otro avión. Al principio se cree que ha sido un atentado. Hemos puesto la ciudad en alerta, así que hemos cerrado algunas cosas para asegurarnos de que descubrimos qué ha pasado. La exinspectora general del Departamento de Transporte, Mary Schiavo, siguió la investigación. Es el primero que pensaron todos, pero había unas cuantas pistas. Salieron a la luz enseguida. No fue porque... Estaba la registradora de voz en la cabina. Luego encontraron parte del avión que se separó de la propia nave. O sea, se supo enseguida, porque las partes de los aviones no tienen que caerse. Cuando se descarta el terrorismo como causa, los investigadores se centran en por qué se rompió la cola. La Junta tarda más de dos años en publicar los descubrimientos. Según el informe, la causa del accidente fue la separación de la cola o el estabilizador debido al uso excesivo de los pedales del timón direccional por parte del primer oficial. Toda la aleta vertical, o sea, el estabilizador vertical y el timón direccional se separaron del fuselaje y el avión dejó de ser controlable. Normalmente los pilotos solo usan unos controles llamados alerones y disruptores de vuelo para que el avión alabee hasta estabilizarse. Son paneles que están en las alas. El copiloto los usa, pero también el timón. Este es el panel del estabilizador vertical o la cola. Mueve el avión del lado a lado. El timón se maneja moviendo dos pedales del suelo de la cabina, hacia delante o hacia atrás. Su reacción y el abuso del timón durante el encuentro generaron fuerzas lo bastante fuertes como para romper la aleta vertical. El analista de aviación de la MSNBC John Cox está satisfecho con los descubrimientos, pero el informe resulta polémico para el asesor de seguridad aérea Greg Fyfe, que cree que hay que llevar a cabo un análisis más riguroso. Es fácil decir que el piloto se pasó. La pregunta es por qué y a día de hoy todavía no se sabe. En la audiencia pública la Junta identificó 11 sucesos anteriores con cargas semejantes donde los estabilizadores verticales por suerte no se separaron. Hay una tendencia, unos precedentes, un historial. Pero en su investigación yo veo que se fijaron en cada cosa por separado en vez de intentar averiguar no sólo por qué pasó sino cómo pasó. Y Mary Schiavo cree que hay otro problema. En las investigaciones de accidentes tienen que depender de los fabricantes y ahí está el problema. Tuvieron que decirle a Airbus ¡Hey Airbus! ¿Qué ha pasado con tu avión? Y ellos dijeron ¡Ha sido cosa del piloto que se pasó con el timón! ¿Para qué construyes un avión con un sistema de control que si lo usas de la manera permitida se te cae la cola? No tiene sentido. Airbus le dijo a las noticias de la NBC que la cola no se rompió por un fallo de diseño sino por un error del piloto. De hecho es lo que le dijo a la junta. También averiguó que el programa de entrenamiento de American Airlines hacía especial hincapié en el uso de los pedales del timón. John Cox va más allá y dice que nunca habría que usar el timón en estelas turbulentas. Lo mejor hubiese sido dejar que la estabilidad natural del avión arreglase el asunto. Los aviones son muy estables por naturaleza. Si hubiesen bajado un poco el avión para estabilizarlo y dejar que volase se hubiese asentado. American Airlines le dijo al informativo de la NBC que siguen decepcionados con lo que dijo la junta y creen que la culpa fue del diseño y la sensibilidad del timón. Una década después del accidente el informe no ha cambiado pero en agosto de 2010 la junta empezó a reexaminar incidentes parecidos e instó a las agencias a que se fijase mejor en el diseño del timón. Ahora los pilotos saben que no hay que mover tanto el timón con los pedales para crear una gran fuerza aerodinámica. Es una gran herramienta para ayudar al piloto a controlar el alaveo así que han de tener cabeza y usarlo como último recurso. Pero saber esto ha tenido un precio exorbitante. en el sector de la aviación se dice ¿cuánta sangre hay que derramar antes de emprender acciones correctivas? La seguridad tiene un precio. A continuación un avión se estrella contra los Everglades sin previo aviso. La cola volcó y entonces el suelo se partió y me caí. Un avión sobrevuela los Everglades de Florida mientras la tripulación intenta solucionar un problema del tren de morro. No debería suponer una crisis pero enseguida se convierte en una. El L-10-11 se estrella en el pantano y mata a más de 100 personas. Me sorprendió que dijeran que era imposible sobrevivir. ¿Y cómo sales de eso? 29 de diciembre de 1972 el vuelo 401 de Eastern Airlines está en la última etapa de su vuelo desde el JFK hasta el aeropuerto internacional de Miami. A bordo van 163 pasajeros y 13 tripulantes. Ron y Lily Infantino se han casado 20 días antes y vuelven de luna de miel. Era un vuelo perfecto tranquilo y relajado. La noche estaba muy oscura. El L-10-11 está a sólo 8 kilómetros de la pista cuando el piloto extiende los trenes de aterrizaje. Las luces verdes indican que los trenes principales están fuera pero la del tren del morro sigue apagada. No indicaba que el tren del morro estuviese extendido o no. No indicaba en qué posición estaba. Por eso interrumpieron el acercamiento y le dijeron a control aéreo que necesitaban tiempo para solucionar un problema técnico. Sin saber lo que pasa en la cabina la azafata Beverly Raposa nota que el avión se aleja del aeropuerto. No me preocupé porque esas cosas pasan. Teníamos teléfonos en cada asiento de los auxiliares por si pasaba algo. En caso de problema el piloto nos hubiese llamado. Para identificar el problema el L-1011 sube a 610 metros y se dirige al oeste hacia los Everglades. El capitán activa el piloto automático. Todos queremos encontrar soluciones. Es natural, somos humanos. Queremos cumplir la misión. La tripulación sospecha que solo falla la bombilla. El copiloto empieza a cambiarla pero no consigue meter la nueva. Estuvo peleándose con la bombilla varios minutos. El capitán le dijo al ingeniero de vuelo que bajase por si podía ver una guía de alineación que hay en el tren de morro que puede verse por una ventanita que hay bajo la cabina de vuelo. Pero está demasiado oscuro para ver mientras el capitán y el copiloto siguen peleándose con la bombilla. Aquí empieza la naturaleza traicionera del error humano. Lo ideal es que alguien se centre exclusivamente en vigilar el piloto automático pero como al primer oficial le estaba costando tanto lo de la bombilla el capitán comprensiblemente le quiso ayudar y entonces el piloto automático se quedó sin vigilancia. La tripulación no sabe que el avión está descendiendo lentamente de 610 metros a 274 entonces la torre de control les dice ¿Cómo va Isstern? El primer oficial se da cuenta de que a la altitud le pasa algo responde seguimos a 610 ¿no? El capitán mira y dice ¿qué ha pasado con la altitud? y empiezan a tomar medidas. Pero ya es tarde. Los motores rugieron y chocamos entonces todo explotó hubo una enorme bola de fuego. El avión se hace pedazos los restos se esparcen por una zona muy grande. Yo estaba en la cola y esa sección se rompió empezamos a girar más de 450 metros al final la cola volcó y entonces el suelo se partió y me caí. En el pantano Raposa sigue con el cinturón de seguridad puesto mientras le cae combustible encima. Hay un silencio sepulcral. Al principio grité que alguien me ayude pero no oía a nadie y empecé a pensar madre de Dios igual soy la única superviviente. Pero no está sola. Nunca he estado tan a oscuras en toda mi vida. Estaba oscurísimo. Solo podías notar que tenías a alguien delante si le olías el aliento. Si no ni te enterabas. El pasajero Ron Infantino es uno de los 75 pasajeros y tripulantes que sobrevivió de milagro. Está hasta el cuello de agua de pantano. Toda mi ropa saltó por los aires. Solo me quedaron las gomas de los calcetines. Creí que era una pesadilla. No me lo creía. Estaba en shock. Y claro mi mujer fue la última vez que la vi. No volví a verla. En realidad Lily la mujer de Ron sobrevive al impacto pero se queda inconsciente y se ahoga boca abajo en el agua. El capitán y el copiloto así como otras 98 personas también mueren. ¿Qué es lo último que recuerda? No me acuerdo de nada. Pero la azafata Patricia McQuick logra sobrevivir. Seguía en el asiento encima de los restos. No podía salir. No llevaba zapatos. Parte del uniforme salió volando y yo estaba atada. Los investigadores federales llevarán a cabo una investigación pública del accidente del jumbo de Eastern Airlines cerca del aeropuerto de Miami. ¿Pero qué provocó que el avión se estrellase? El misterio es por qué el piloto automático no pudo mantener la altitud. Resulta que no fue un fallo mecánico sino un error humano. Según el informe de la Junta cuando el capitán se inclina para ayudar con la bombilla del indicador del tren de aterrizaje le da a la columna de control apagando el piloto automático. Suena el aviso pero nadie se da cuenta. La tripulación no solo no actuó es que ni lo oyeron y si lo oyeron no se dieron cuenta de su relevancia. Fue un fiasco porque todos se centraron en la bombilla. para ahondar aún más en la tragedia los investigadores descubren que el tren de morro había estado extendido todo el rato. Hay que decir que los aviones también pueden aterrizar de manera segura con solo el tren principal. Así, pero los expertos en aviación afirman que la tripulación siguió el procedimiento correcto. Los pilotos siempre llevan combustible de reserva o sea que no es que les surgiese aterrizar. Si aterrizaban con el tren de morro recogido habría daños estaría fuera de servicio durante un tiempo y habría una investigación. De la tragedia de 1972 salió gestión de recursos de la tripulación un requisito de formación que exige que siempre tiene que haber alguien vigilando el rumbo del avión. Si hay un problema gestión de recursos de la tripulación significa que el capitán tiene que nombrar a alguien para que controle el avión mientras intentan solucionar el problema ya sea en la cabina o donde los pasajeros. También se ha mejorado el piloto automático. El sistema de aviso hace más ruido y hace falta más fuerza para desactivarlo. Gracias. Muchos supervivientes han seguido en contacto y quieren hacer un monumento conmemorativo. Algunos volvieron con nosotros al lugar del accidente. Venir aquí sigue siendo muy duro. Es increíble que sobreviviese. Si cierro los ojos aún puedo ver el choque exactamente como pasó. Es increíble. Quiero verlo. Dicen que aunque sea increíble tras tanto tiempo aún hay restos del avión en el pantano embarrado. Ahí está. Cuatro metros y medio de ala parcialmente al descubierto. Ahí se ve al descubierto. El resto está bajo el agua pero se ve. Aún se ven algunos de los colores de Easter. ¿Veis el azul? Casi 40 años después Patricia McQuick sigue siendo azafata. Ron Infantino volvió a casarse y Beverly Raposa sigue volando a menudo por cuestiones de trabajo pero no se olvidan del accidente. Estaban tan distraídos con la bombilla que nadie pilotaba el avión. ¿Te lo imaginas? A continuación un avión colombiano se estrella misteriosamente a pocos kilómetros de su destino. Un Boeing 747 está a pocos kilómetros de su destino cuando los cuatro motores fallan. El avión cae en silencio entre las nubes y se estrella en una ladera arbolada de Long Island en Nueva York matando a 73 personas a bordo. No hay fallos mecánicos ni problemas estructurales. Resulta que sencillamente el avión se quedó sin combustible. Pero ¿cómo pudo pasar un error tan garrafal? 25 de enero de 1990 cuando el vuelo 052 de Avianca sale de Medellín Colombia poco después de las tres de la tarde a los tanques les sobra combustible para recorrer casi 3.400 kilómetros hasta Nueva York. Al despegar llevaban casi 37.000 kilos de combustible en el avión. Habían calculado cuánto combustible gastarían en ir a Nueva York la reserva el combustible de espera y también tenían combustible suficiente para ir a Boston y aterrizar. Llevan combustible de sobra así que no debería haber problemas pero enseguida surge uno. En Nueva York hacía mal tiempo así que conforme llegaron a la costa este les dieron instrucciones de esperar. les tocó esperar tres veces. En total esperan 77 minutos sobre las 8 y 20 apenas les quedan unos 6.350 litros de combustible que dan para otra hora o así de vuelo. Durante las esperas el ingeniero de vuelo tendría que haberse asegurado de que quedaba combustible. Le preguntaron a Control Aéreo cuánto iban a tardar. Se quejaron del nivel de combustible. Control Aéreo les preguntó qué otro aeropuerto tenían que era Boston pero el primer oficial que es el que manejaba la radio les dijo que ya no podían llegar. Control Aéreo no se enteró de esa frase tan relevante. A las 9.22 de la noche al vuelo 052 de Avianca le dan por fin permiso para aterrizar pero sobre el JFK hay nubes muy bajas y una fuerte cizalladura así que el piloto no lo intenta. vuelven a desviar el avión del aeropuerto. El primer oficial no usó la palabra emergencia. Si lo hubiera dicho le hubieran dado prioridad absoluta para aterrizar. A las 9.34 de la noche el vuelo 052 se queda sin combustible. Los motores se apagan. El pasajero Néstor Zárate recuerda el silencio horrible. Que no se oiga el ruido es espantoso porque está el viento contra el fuselaje. En ese momento se desató el caos. La tripulación le dice tranquilamente a Control Aéreo que los motores han fallado. Los redirigen enseguida al JFK pero ya es tarde. cuando el Boeing 707 se estrella en una ladera de Oster Bay la cabina se rompe matando a los pilotos y al ingeniero de vuelo. Están a poco menos de 27 kilómetros del aeropuerto. Milagrosamente sobreviven 85 de las 158 personas a bordo. Se quedan inmovilizadas bajo los restos pero no hay fuego. Está claro que si el avión hubiese tenido combustible estarían todos calcinados. El informe de la Junta dice que la causa del accidente es un error humano. Que la tripulación no gestionó bien el combustible o que no supo ver lo bajos que estaban los niveles. Cuando hablamos hoy con los controladores de la TradeCon ninguno era consciente de las preocupaciones sobre las prioridades y el combustible. El accidente del vuelo 052 de Avianca demuestra que pese a que ha habido muchos avances en la tecnología aeronáutica la comunicación entre la cabina y control aéreo es vital para que el vuelo sea seguro. Hizo más hincapié en un problema muy extendido en el sector. Hay que asegurarse de que no solo se transmiten las palabras sino también de que se transmite que se ha entendido que ha habido comprensión. Creo que nuestra tripulación tendría que haber sido más directa y clara a la hora de expresar la necesidad de tener trato preferente esa noche. Se esperaron demasiado. Tardaron demasiado en decidir. Ahora los pilotos trabajan de forma mucho más eficiente en equipo. Este es un caso en el que la cooperación básica podría haber traído unas consecuencias distintas. Sorprendentemente y como hemos visto era posible sobrevivir a muchos de estos accidentes pero se puede tardar toda la vida en recuperarse. Todos quedaron hechos polvo física y psicológicamente por el accidente. sobrevivir a esto es un milagro y hay que darle gracias a Dios o al destino por brindarnos una segunda oportunidad pero hay que pagar un precio. y Gracias por ver el video.